Las denuncias de los gerentes legales del Minsal dejaron en evidencia que Fiscalía incumplió con parte del debido proceso al realizar un allanamiento a esta cartera de Estado y no entregar una copia de la orden judicial. El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, lamentó que el Ministerio Público se saltara el marco legal para realizar esta diligencia. Algunos de los fiscales que ingresaron al Ministerio de Salud iban armados, algo que era innecesario opina Argueta, si la Fiscalía tenía una orden de registro. No necesitaban llevar armas, la Fiscalía lleva con su investidura de autoridad, pero principalmente llega con su orden, que cuando llegas tú con una orden y sos fiscal no te pueden decir nada. ¿Por qué? Porque llevas esa fuerza, esa autoridad, no necesitas llevar armas. Al igual que la solicitud de antejuicio en contra del comisionado Mauricio Arriaza Chicas, esta podría ser una estrategia de desgaste contra el gobierno, advierte Argueta. Se han abierto comisiones especiales de investigación, se han abierto interpelaciones, esto va a seguir así, se van a abrir más allanamientos, lo más seguro, estamos en un periodo electoral, un periodo donde se quiere desacreditar un partido político que tiene la mayor aceptación, pero se está utilizando o instrumentalizando todas las instituciones. Sin embargo, asegura, lejos de afectar la imagen del gobierno, permite que haya transparencia en la administración pública. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. 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 Noticiero El Salvador.